Eva Longoria o el arte de posar. La actriz estadounidense volvió a ofrecer un festín a los fotógrafos del Festival de Cannes. Longoria lo afirma, Cannes tiene la mejor alfombra roja del mundo. Una percepción que sin duda comparte a la actriz Freida Pinto. Ambas estuvieron presentes el jueves en el estreno del film francés Óxido y Hueso. Otra de las estrellas invitadas, la actriz Jane Fonda, de 74 años. Y el actor Jackie Chan. El espectáculo continúa en el mayor festival de cine del mundo, que durante 12 días reúne la flor y nata del cine europeo y de Hollywood.